hola amigos la receta del día de hoy es súper fácil y es un rico atole para estos tiempos de lluvia el sabor es también muy especial por el ingrediente que va a ser el plátano macho se necesita de un plátano macho grande que esté así ya madurito una raja de canela de este que viene en rollito 200 gramos de piloncillo aquí tengo 40 gramos de masa esto va a hacer que espese este atolito una lata de leche evaporada un chorrito de vainilla un litro de leche y medio litro de agua natural y amigos empecemos a preparar este rico atole y en la estufa en fuego medio alto vamos a colocar el agua enseguida colocaremos el piloncillo y esto lo vamos a hacer primero para que el piloncillo se vaya deshaciendo mientras pelamos el plátano para ponerlo a cocer y ahora vamos a pelar el plátano vamos a hacer este corte y así de fácil quitamos la colita y vamos a cortarlo en rebanadas delgadas para que este se cosa más rápido y ahora lo agregamos al agua con el piloncillo y lo dejamos ahí hasta que se cosa perfectamente en este punto no sabes el olor tan agradable del plátano que hace con el piloncillo huele delicioso y amigos para saber que el plátano ya está realmente cocido esponjar un poco y pues más que nada la suavidad este ya está listo vamos a apagar la estufa y vamos a dejar que enfríe para poder licuarlo ahora nos vamos a pasar a la licuadora vamos a agregar la leche y el plátano ese ya está un poco tibio el chorrito de vainilla parte de la leche evaporada y vamos a colocar la masa lo llevaremos a licuar perfectamente y nuevamente nos pasaremos a la estufa colocaremos el restante de la leche el restante de la leche evaporada la rajita de canela y el restante del jugo del piloncillo que teníamos donde cocimos el plátano lo hice así porque en mi licuadora no me cupo todo y vamos a dejar que esto comience a hervir para que la canela saque sus aromas y su sabor cuando la leche esté media tibia con ayuda de un globo vamos a ir agregando la mezcla previamente que habíamos licuado y no dejaremos de darle vuelta de incorporarlo al mismo tiempo para que este no se nos vaya a hacer bolitas a seguir mezclando sacamos el globo y ahora metemos cuchara y vean el color de este atolito ahorita va a comenzar a espesar conforme vaya subiendo la temperatura y conforme vaya hirviendo si le ven cositas negritas es del mismo plátano no dejaremos de dar vuelta para que no se vaya a pegar en el fondo de la olla podemos probar de dulzor está perfecto está en su punto y vamos a tenerlo en flama baja vamos sin dejar de mover y vamos a dejar que esto se cueza por unos 10-15 minutos para que la masa esté completamente bien cocida y no nos vaya a hacer daño nos vayamos a empachar esto no tiene que hervir así como tal burbujeando pero si debe de estar en fuego unos 10-15 minutos para que la masa se cueza perfectamente y amigos después del tiempo de que la masa se cueza perfectamente este atolito ya está listo para servir vean nada más la cara el color y la consistencia para que este se me vaya enfriando y poderlo disfrutar chulada de maíz prieto amigos se ha llegado al final de esta deliciosa receta es una receta de verdad se las recomiendo muchísimo está muy rica en cuestión de sabor la tienen que hacer en casa para que lo compruebes de lo que les estoy diciendo sigue calientísimo pero no sabe el sabor pero el plátano macho no se le da un sabor no sabe delicioso muy muy rico a los niños les va a encantar yo lo sé espero les haya gustado mucho la receta del día de hoy y dale like a esta receta para que te quede guardada para el día que la quieras preparar la tengas lista a la mano y bueno amigos nos vemos en la siguiente receta hasta pronto